¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Sea of Stars. En el episodio anterior nos enfrentamos al morador del tormento y una gorila gigante puso el cristalín en la mano del bicho este, con lo cual ahora podemos venir aquí y buscar el frasco del tiempo, o algo así se llama, que nos mandó a buscar Rezan. Vale, esto, o no, ya veo lo que, ya veo. Es un puzzle de deslizar piezas, no, es un puzzle de rotar piezas, vale, 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 eso más fácil. Y esto está mal, ¿no? Sigue mal. Sigue mal, sigue mal. Bueno, pues ha sido bastante fácil, la verdad. Una concha arcoiris, no parece haber nada de este lado. Y obtenemos el frasco del tiempo. Ya está. Vamos a llevárselo a Rezan. 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 ¿Dónde había dejado el teleport? Rezan. Creo que lo teníamos en el lago, en el lago, ¿no? Ay, madre mía. La muerte me persigue. Lo cual, antes de... Creo que está aquí, aquí a la derecha. Efectivamente, ahí tenemos el teleport. Pero antes de eso, vamos a bajar a la niña las conchas. Y vamos a entregarle las que tenemos, porque creo que tenemos para... ¿Cómo lo llamaba? Algo... Generoso. Algo generoso. Veintidós. Tengo veintitrés. Veintitrés conchas, enhorabuena. Tengo algo para vosotros. Planos de cabaña de pesca. Eso es generoso. Vale, el siguiente... ¿Cuánto era? Me ha parecido que eran veintisiete. Veintisiete. Algo astuto. Ahí están los niños corriendo. Vamos a... Vamos a grabar. Más allá de la cascada. Sí. Y volvemos para arriba. Voy a ver un poco, porque... Soy el hombre de la garganta seca. Vale. Pues... Volvamos. Sí. Resan, tenemos tu frasco. Eso parece. Pero debemos asegurarnos de que no sea una imitación. Garl, ¿te importaría lanzarlo contra la pared? Yo. Con todas tus fuerzas. No se romperá. Eso espero. Bueno, voy. Venga ya. Frasco del tiempo. Cuánto te he echado de menos. Gracias por recuperar mi posesión más preciada. Habéis demostrado mucha valentía. Más vale que ahora cumplas tu parte del trato. No más recados. Oh, no. Te equivoques. Voy con vosotros. Pero mi código es estricto, así que hay reglas. Primero, puedo ayudaros en combate. Pero no debo ganar por vosotros. Por lo tanto, equiparé mi... Equipararé mi poder al vuestro. Nunca lo superaré. Vale. Sí, que vas a ser del mismo nivel, como todos. Un momento. De verdad vas a... Luego solo vosotros cuatro conoceréis mi identidad. Debe referiros a mí exclusivamente por Reshan. Nunca llamarme alquimista inmortal. Descuida. Aunque habrá que tener mucho cuidado con Tix. Y por último, pero igualmente importante, bajo ninguna circunstancia puedo enfrentarme a un morador. Si se produce una confrontación con el morador del conflicto, esa batalla será exclusivamente vuestra. Entendido. Entonces, ¿nos vamos? Oh, Reshan. Sí. No puedes venir así. Llevas la túnica hecha jirones. ¿Eh? Si no quieres que la gente sepa que eres inmortal, no es muy sensata y barropa con milenios de antigüedad. Ja, ja, ja. Bien visto. ¿Mejor? Sin duda. Pues ve tú delante. La isla meseta está al noreste. Es la que tiene una cabeza de piedra gigante. Recuerdo la isla. Bueno. Vamos a ver qué es lo que hace Reshan ahora en combate y todo eso. Un placer conocerte, Tix. Yo también soy una especie de viajero. Reshan, ¿eh? Entonces, ¿haces pociones? Podría decirse que sí. Espera un momento. Eres más de lo que aparentas. Ahem. Ya veo. No te preocupes. No se lo diré a nadie. Pero te importaría. Si prometes no revelar mi auténtica identidad, te contaré mi historia, sí. Lo prometo. Solo queda quieto un segundo ahí y... Gracias. Oye. Nos estábamos preguntando qué hacer con la cúpula de cristal. ¿Puedes usar lo de invernadero? Ven, que te lo enseño. La cúpula de cristal. El tipo de las pociones puede quedarse, claro. Es la meseta, ¿eh? Ahí es donde vamos. Sí, está más o menos al norte de aquí. Tiene una gran cabeza de piedra, no tiene pérdida. Ponte el timón cuando puedas. Pues de hecho no vamos a ir ahí. Vamos a volver a Myrth primero. Porque tengo que entregar... Un puñado de cosas, ¿no? Y entiendo que... Que será útil. Ah, hemos activado la música de la zona tenebrosa esta. Esto para arriba. No, esta no. Más para arriba. De hecho... ¿Dónde aparcamos el barco? Aquí. Esta no es. Esta es la isla basulta. No sé por qué pensaba que... Que nuestra isla era más grande. Vamos a hacer que sea de día. Ah, mira, ahí tenemos... Tenemos autocarris. Bob dice que tendremos una tienda estupenda en cuanto reciba los planos del edificio. Mamá dice que pronto tendremos nuestra propia tienda de objetos. ¿Tiene los planos del edificio para Bob? Pues... Tengo algunos. Veamos. Sí, tengo la tienda. Interesante. Vamos a trabajar. Vale. Si tenemos una posada significa que podemos jugar a la mierda esa que me hace sufrir. Espero. Ha quedado perfecto. Habéis encontrado ya un profesional para que lleve el local. Te reviento. Porque encima... Interesante. Vamos a trabajar. La tienda sí. Nos tenemos ahí. Se ha desbloqueado una tienda en Mirz. Ahí al final no he mirado lo que hacen. Bueno, está en el grupo. Me ha quitado a Serai. Ha quedado perfecto. ¿Habéis encontrado un... Sí. Vale. Y tenemos esto. Interesante. Vamos a trabajar. Voy a aprovechar para beber otra vez. Vale. Veo que si tienen el cartel en la puerta es que no... No están abiertos. Se busca pescador. Y como no está abierto no puedo... No puedo entrar y no puedo llevarme las cosas. Supongo que la posada lo mismo, ¿no? Se busca posadero. Lo que sí tenemos es la tienda. Sí. Funcionará de maravilla. Ya puedo escuchar a los clientes entrando. Este sitio es perfecto. Es mejor aún de lo que me había imaginado. A ver, pero... Esta es la tienda de equipamiento. Vale. Aumentar la velocidad de navegación. Mira, esta sí la voy a comprar. ¿Vale? Porque yo no creo que esto... Que esto sea una... Una ventaja... Una ventaja... O sea, no creo que esto haga más fácil el juego. Simplemente... Para que nos movemos más rápido en el mapa. Mientras que esta... Entiendo que son... Es el modo más fácil. Vale. De hecho, tengo cosas para vender, ¿no? Esta es la tienda de objetos. Vale, tenemos... Ya veo. Objetos. Ah, mira. Una crostada. Y una partitura. La... Receta... Vale, yo suelo contenerla. Ya vale. Y la crostada... Es para todo el grupo. 80... Eh, está bien. Está muy bien. Exige un ingrediente que no sé lo que es. Es la botella esa. Sirope de arce. Es barato, así que vamos a comprar... 10. Y... Probablemente hagamos bastantes crostadas de esas. No puedo entrar en esa zona. Interesante. Vale. Bueno, pues no tenemos posadero. Eh... Podríamos ir a otros sitios. A buscarlos. Entiendo que los... Encontraremos en el futuro. Pero supongo que podríamos ir a... O sea, podríamos mirar en... Aquí. Por ejemplo. Vale. Bueno, ahí vemos... Vemos los cuatro guardianes. Eso solo lo que fueran. Nada, vamos a ver aquí. Por curiosidad. Es posible que... Tengamos que volver donde los... Donde los topos o yo que sé. Ojalá alguien inmortalizara la esencia de mi belleza en un lenzo. Si hubiera un pintor con un verdadero talento. Bueno, han reconstruido todo. Nah. Bueno, tienes alguna receta. Sí. Me estoy quedando sin dinero ya. Es por el toro. Vas más... Bla, 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 bla. Equipo. Son las mismas cosas. Eso. No he mirado las habilidades de... Niebla calmante que cura al grupo. Viene con definitiva. Definitiva de veneno. Elimina un candado aleatorio del objetivo. Más un candado si se cronometra. Y... Infrige daño arcano mientras atraía a los enemigos juntos. No tiene combos, eso sí. No, no sé. No parece que haya mucho motivo por venir aquí. O sea, para venir aquí más allá de... De lo que ya hemos hecho. Teníamos... Lo único que se me ocurre... Teníamos esta zona de aquí y este edificio. A ver si me acuerdo dónde estaba. ¿Es el cual será el próximo número ganador de la rueda de bono? Ah. Vale. El 22. Ese era el de aquí, ¿no? Tenemos un ganador. Toma tu premio. Pack de preguntas número 2. Ah, mira. Pues ahora... Joder. Con esto ahora podemos volver al... O sea, podemos ir al otro lado. Interesante. Bueno, ha servido de algo venir. Más o menos. Pero no era esto lo que quería mirar. Vale. Esto ha sido casualidad. Lo que buscaba... Aquí había un edificio. Parece que están construyendo un estadio. No era eso. Me refería... Vale. Aquí hay un edificio. Este, ¿no? Este era el... Raro. ¿Y ahora qué? Vale. Seguimos sin tener reserva, ¿no? Bienvenido al pericano dorado. ¿Tiene una reserva para hoy? No. Lo siento, pero el pericano dorado solo admite clientes con reserva. Debo pedirle que se marche. Vale. Bueno. No podemos pedir una reserva porque lo único que hemos hecho ha sido salvar a toda esta gente. Es normal que... Que no nos tengan en gran estima. Vale. Bueno. Pues recordemos que van a hacer un estadio o algo. Este es mi fuerte secreto. Está chulo, ¿eh? Increíble. Vale. Bueno. Espero que no haya que buscar ahí a nadie, pero... Pero oye. Algo hemos sacado de ahí. Lo vamos a usar ahora mismo. Vale. A ver. Estoy seguro que... Te voy a recordar las preguntas. O sea, que... Que las voy a sacar. Segurísimo. Seguro que me preguntan cosas... Que tengo muy presentes. Seguro que la bandencia ha desaparecido. Por mí la portaja nocturna puede quedarse. Ahora podíamos... Venir por aquí, ¿no? Directamente. Uy, me he dejado... Algo ahí. ¿Quieres jugar? Sí. Buenas noches a todos y bienvenidas al concurso interrogante con Valere como participante. Pack de preguntas 2. CI, ¿eh? Ah, claro. Cada uno. Vamos a empezar por el informal. ¿Estos enemigos cuál no están los paramos? ¿Cuáles son los paramos? Supongo que el perforacílago. Esta respuesta es correcta. Porque los otros dos me suena a que salían en el mismo sitio. Bien, siguiente pregunta. En el puesto de canteros los Mowlkins se ocupan del mantenimiento de los túneles de viento. ¿Qué función deben cumplir dichos túneles? Impresionada la gente de Briss que agarrar va a tocar música. Exacto. Siguiente pregunta. ¿Cuántas vallas rojas hacen falta para preparar una porción de menúlada de vallas? ¿Cuántas vallas hacen falta? ¿Cuántas vallas hacen falta? Cinco. En todos los demás parecían muchas. Punto para Valere. Siguiente pregunta. ¿De estos establecimientos cuál no se encuentra en la Isla del Sueño? El Pelícano Dorado acabamos de estar. Supongo que es primera etapa del duelo. La falsa modestia es una posada. Madre mía. Supongo que la primera etapa del duelo es la de aquí. La posada de aquí. Esa respuesta es correcta. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la salamandra que es la mascota de Malcomuth? ¿Era Rocky? Exacto. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la moneda encantada capaz de controlar a los muertos vivientes? La moneda del pacto del no muerto. Ficha del pacto, maldito. Era del... O sea, moneda pacto... Es que esto me suena. Moneda pacto. Vale. Punto para Valere. Te da maravilla que tienes una cosita por lo bien que lo has hecho. Madre mía, soy un hacha. La mierda de recompensa. Sí. Vale. Experto. ¿Cuál no está en los paramos? El perforaciélago. ¿Cuál no se encuentra en la isla del sueño? La falsa modestia. No. Primera etapa del duelo. Cinco. Oye, pero... Siempre salen... O sea, sé que es el mismo pack, pero... No tiene más preguntas que una entera de estas. No, vale. Ahí está. ¿Cómo... Mira, esto no lo sé. ¿Cómo se llama la balsa que la tripulación pilota usó para cruzar el páramo... Digo, el pantano somero? Hostia, no tengo ni idea. O sea, mal atics. Oh, esta es fácil. Es que he estancado. Ahorita sea... Era lo que iba a elegir. Vale, bueno. Bien, siguiente pregunta. La debo falso. Quienes viajan en las esferas lanzadas aterricen en la isla del sueño después de que las atrape... ¿Ahtol? ¿Ahtol es el primero? O el primero... No, el primero es... El primero era Yit, ¿no? Entonces, sí. Si se te lanza Yit te agarra Troll... Eso es. Vale. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la salamandra que es Rocky? Bien, siguiente pregunta. Verdad o falso, los Molkin del puesto de canteros descienden de un largo linaje de magos elementales. Descienden de un largo linaje. Diría que no. Que es... Que el... El Molkin ese era... Era raro. Pues no. Vaya, por Dios. Parece que te has quedado sin intentos. Gracias por jugar. No pasa nada. Lo hago otra vez. En un momento. ¿Quién es el líder? La capitana Cliché. Cliché. Bueno, Yolande, Valtraiz y Kinazan forman parte de una tripulación pirata. ¿Quién es su líder? Cliché. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la moneda encantada capaz de... Moneda de... Moneda pacto del no muerto. A ver. ¿Quiénes viajan en las esferas? Verdadero. ¿Cómo se llama la balsa? El esquife... Perro empapado. El esquife estancado. Siguiente pregunta. En el puesto de canteros se ocupan de tocar la música. ¿Cuántas bellas rojas? Hacen falta cinco. De estos establecimientos ¿Cuál no se encuentra en la isla del sueño? La primera etapa del duelo. Sí. ¿Cómo se llama la salamandra? Que es... Rocky, eh. Ah, han cambiado los... Han cambiado. Esto antes era Rock-C o Rock-D. Es Rocky. ¿Cuál no está? Nos paramos... El... Bueno, sigue siendo el perforacielago. Pero va a salir la muscula hormiga. Y eso me habría hecho... Me habría hecho dudar. A ver. ¿Qué me das? Ya puede ser bueno. Vaya puta mierda. Quiero volver a jugar en otro momento. ¿Qué es? A ver, no sé. Hay que tener en cuenta que los combates dan una basura de dinero así que recibir algo que vendes por 50 monedas de oro es una barbaridad. Vale, en términos del juego, pero... Pero bueno, voy a llevarme esto porque me ha molestado verlo aquí. Sé que he dejado aún más cosas, pero... En fin, vamos a seguir. No sé. Si hay que volver a algún sitio, pues... Ya volveré. Tampoco... Tampoco parece muy importante, la verdad. Y que me alegra tener las velas rápidas estas. Vale. La cabeza esta debería estar aquí. Esa no es. Es la siguiente. Donde vine y... ¿Qué pasaba? No podía entrar en la camioneta de la meseta. Eso es. Bien, con 150 años bastará. Buenos días, Kukar. Maestro, ¿has venido a comprobar mi trabajo? Como veis, no he flaqueado. Hablaudo tu dedicación. Gracias, maestro. El agua ha subido bastante. ¿Cuánto tiempo he estado dormido? Eso es irrelevante. Aeforul se marchó hace mucho y sus acólitos han perdido la mayoría de sus poderes. No volverá a suceder pronto. Comprendo. ¿En qué puedo ayudarte? Estas personas son tus amigos. Comprendo. Os cedo la palabra. Menos mal que está Garl, que es el personaje. Hola, Kukar. Saludos, amigo. ¿Puedes ayudarnos de algún modo? El principal deber es mantener la isla meseta a la altitud precisa. Si puedo hacer algo sin descuidar eso, será un placer, amigo. Muy bien, ¿podrías quitar la barrera para que podamos entrar? Oh, supongo que sabéis que hay un castillo maligno dentro. No es lugar para enviar a un amigo. Pues ahí es donde vamos. No enviaré ningún amigo mío al peligro. Me niego. ¿Ha vuelto atrás en el tiempo? Buenos días, Kukar. Maestro, ¿has venido a comprobar mi trabajo? Como ves, no he flaqueado. Aplaudo tu dedicación. Gracias, maestro. ¿En qué puedo ayudarte? Estas personas son aventureros y tienen una misión muy importante que requiere tu ayuda. Comprendo. Inténtalo otra vez. ¿No mismo? Por favor. Hola, Kukar. Saludos, aventurero. ¿Conoces a mis hermanos J'tol y Jit? Puedo ayudarte a llegar hasta ellos en un abrir cerro de ojos. Solo entra en mi boca y elige un destino. Eso... Vale, eso parece útil. Pero ahora lo que necesitamos es que quites la barrera de la isla. Dame un momento, por favor. Eso es. Gracias, Kukar. De nada. Cuidados, aventureros. Allá que vamos. Vosotros primero. Y entonces ahora tenemos otro atajo para los otros. Estoy pensando si... Me hace gracia como no sigue con el ojo. Estoy pensando si hay algún motivo por el cual quiera volver a... Al otro sitio. Quiero asegurar aquí no hay nada. Está con los ojos cerrados otra vez. Bueno, vamos a guardar. Ahora estamos en colinas de decisión. Vale, ese es el camino correcto. Ahora lo miramos. Vaya. ¿Recordáis que acabo de comprar? Eso. Bueno. Uy. Vale. Veamos qué tal el señor este. Finge daño de arcano mientras atrae a los enemigos juntos. Vale, si hacemos así supongo que hace daño de arcano de ese. A ver cuánto daño hace. Poco. Vamos a hacer el clásico. Vamos a hacer el clásico. Vale. No puede ser. Han sobrevivido los dos. Vale. Pues nada. Una esfera solar y a correr, ¿no? No lo he cargado del todo. Hace... Voy a decir que ha hecho más daño, pero... Pero igual... Igual no. Para empezar lo he hecho... He hecho el ataque cargado. Espera. Vale. Parece que ahí es por donde vamos a seguir. Y esto es otra cosa. Es un cofre. Una armadura de roble. A ver si nos cae otra. Porque... Estamos poco tocados. Iba a probar la cura, pero tenemos poco daño. Y... Sí, tengo mana suficiente. Es cara. Es más cara que sustento, pero sí afecta a todo el grupo. La niebla esa. Flasca. A ver si pego con los dos. ¿Qué ha pasado ahí? Vale. A ver. Pero no puedo... Si puedo. Puedo hacer así. Y... Ahora hacemos el Lulalang. Nosotros quitamos uno de ellos. Casi. Eh... Hmm. Vale. Y esto... No lo he entendido muy bien. Pero... Quiero comprobarlo. Porque he hecho esto antes. Y creía que había hecho solo... O sea, creía que esto haría daño... De hecho se ve. Atacar... Hace daño de veneno y daño de... Arcano. Interesante. Tiene que haber hecho el combo. Pero bueno. El caso es que... Básicamente ahora... Ah, mira. Aquí nos podemos agarrar directamente. Básicamente ahora tengo que llevar al... Al pavo este. A menos... No, tengo que llevarle... Si necesito daño a Arcano también... Lo tengo que llevarse así. O sea que... Eh... ¿Qué pasa aquí? ¿Puedo quitarla? Ah, no. Oh. Vale, espera. Va... Son dos cosas. Ya veo. Valera y Resana han aprendido la habilidad de combo... Columnas cercanas y ahora... Saldrá otra para... Para los otros dos, ¿no? Ah, no. Será una palanca. Bueno, también me sirve. Plasca. Uh, a ver. Puedo hacer todo esto, ¿no? Damos así. Y tú simplemente atacas aquí. Ah, y eso pega a todos. Y no le he hecho el daño... El daño Arcano. Sin... Madre mía. Matos, tenemos un combo, pero no lo puedo hacer. ¿Qué es este? Y que... Bueno, es el... El Lunarang, pero... Bueno, asumo que es el Lunarang. Buena hostia. Vale, solo hace daño de veneno a menos que lo cargue. Ya veo. Ya he entendido. Vale, y lo que veo también es que tenemos ya bastante daño encima, así que... Vamos a hacer un golpe en el solsticio aquí. Tú vas a pegar a este. Y ahora tú vas a probar... Petricor. 50 puntos. 2000px. Nada por aquí. Hay quien dice que este es un mal sitio para una tienda. Pero seguro que otros seguirán mi ejemplo. Te voy a comprar esto, pero... Lo importante es que te voy a vender esto. Y tenemos... No la puedo comprar, pero podría. Esto me interesa más. Vale, necesito... Necesito... 150 casi, ¿no? Seguro que hay cosas que te puedo vender. Por ejemplo. O por ejemplo. Esto ya se queda atrás. Es solo un punto más de defensa mágica que... Lo que estoy intentando comprar. Probablemente es de segunda mano. Eso no lo vamos a... Equipar ahora. Se le equipaba a quien no era. Vamos a vender eso. Y vamos a equiparle a este. La de roble. Y vender la armadura de Dokkari. Eso. Venga. Hemos sacado dinero. O sea, es donde podía... Ah, no. Sí, tienda ya tengo. Vale. Vamos a ir por arriba. Así no. Pero... Hay un cofre ahí. Que era lo que quería. Obviamente. Vale. Tenemos veneno. Tenemos veneno. Y eso. Supongo que podría hacer algo así. Voy a empezar por este. Y así al menos más seguro de que... No, porque esto... Para esto no necesito nada. No es igual, porque se comparte la experiencia y todo. Así que... Muy bien. Estupendo. Estupendo. Te mato. Vale. Bueno. Van rapidito los combates estos. Me parece que voy a tener que... Ah, si quiero venir aquí, tengo que ir por arriba. De hecho... Tengo que venir por arriba sí o sí. Vale. Pero como llego ahí. Hmm... Ah, porque aquí... Creo que ahí me puedo agarrar, ¿no? Pero como me agarraría. Desde aquí no. Ese saliente de ahí... Hmm... Y creo... Igual tenemos que venir desde más abajo. Ah, que... Joder. La ceguera. Corcho de learse. Ah, ya veo. Ya veo de qué es. Vale. Te vamos a poner más vida. Y daño a los muertos vivientes, porque... Bueno. ¿Cómo subo aquí? Con esto. Lo pongo así. Muy bien. La perspectiva, ¿vale? Ha sido... Ha sido el error. Ahí está. Tenemos un cofre aquí. Vamos, 27 conchas. Tenemos 25. Creo. Es decir que esto es otro temazo. Supongo que también será del... The Messenger. Un remix o algo. Ah, creía que me iba a atacar. 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 Me hace gracia que se llame igual, a pesar de que ya no estamos en la nieve. Vale, 2. Esto funciona, funciona con muchos la verdad, si lo tiro aquí afecta a todos y los acerca y con eso puedo hacer ataques extra como otra bola de fuego. Es bastante bueno entonces, porque ahora por ejemplo puedo hacer esto y darles a todos. Ya veo. Tendría que haber hecho el combo, bueno. Vale, tenemos a Carl para esto. Maravilloso, el punto extra de ese maná o la reducción de coste de un punto o la clave. Vale, esto parece que podemos dar la vuelta y después bajar las escaleras. No. Deja, yo le voy a hacer. Deja, yo le voy a la vuelta y me voy a hacer. Tendría que hacer esta escalera. ¡Vamos a hacer algo! ok he visto como pisaba en el suelo vale, y ahora con esto creo que activamos el atajo para el futuro me cago en su no puede ser no puede ser, no quería saltar vale, estaba pulsando A para bueno mira así aprovechamos y me llevo esto que lo he visto antes y no le agarra estaba pulsando A para apretar el botón pero cuando estás cerca del borde vale, o sea mira desde aquí lo pulsas y ya caes, vale no tienes que pegarte al borde me pasa mucho pero normalmente es un momento no tengo que rehacer otro camino vamos con más cuidado de hecho si recordáis en el río aquel que había corriente o algo de eso me va a ser lo mismo quería agarrar un poco de vale ahora no me acuerdo que de trigo creo o algo de eso era una imposibilidad cósmica vale estamos por ti supongo que seguimos por ti también buena esa este siempre hace ataque doble no entiendo muy bien puedo hacer los dos voy a... no puedo hacer los dos voy a hacerte a ti que si no nos haces 90 puntos de daño así con la tontería bueno veamos porque este parecido vale 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 no pulso nada vale si no pulso nada si vale lo que pasa es que tienes un montón de tiempo para hacer el el ataque doble vamos a hacer un combo aquí oh vamos a probar ah es un ataque a cada uno no son vale bueno no es no es lo que creía que iba a ser vale 2000px y esto estos pinchos así tan me cago en todo se me pasa por preguntar vale vale estamos por ti y ahora tú vas a hacer el clásico creo que podría haber pegado un poco más pero bueno le cobra mucho el señor del tiempo este también hace un daño increíble así que vale voy a quitarme uno bastante daño pero ahora podemos hacer así vamos a ver que tal con dos de esto si hago si hago petricor son 15 puntos más cada cada uno de esos vale que me renta más curarme nada vamos a hacer un golpe del solsticio me imagino que estaremos cerca de un punto de guardado lo que si estamos es a puntito de subir combate más ese en concreto está bueno mierda esto es torpeza máxima vamos a matar a este si no rebota solo rebota si es cargado venga leve la ya sabéis es que si no es que además no te ibas ni uno es una tristeza absoluta maná tenemos que llegar a 24 de maná a ti te vamos a poner vida y en tu caso va a ser maná y en tu caso va a ser tachan tachan maná un laguito sospechoso aquí da igual la hora del día siempre está atardeciendo mola es decir y vale aquí tenemos el punto de de descanso y es donde lo vamos a dejar por hoy la muerte y bueno veremos veremos que pase el siguiente día está bastante bien el personaje este a ver no es un juego difícil pero un personaje que ya que los combates sean aún más rápidos pues mejor vale o sea no no voy a ponerle pegas he dicho que puedas hacer ataques en área con con el ataque normal o que te has que cargarlo o lo que sea guay y y nada eso lo he dicho lo dejamos aquí muchas gracias por haberme acompañado hasta el final nos vemos la semana que viene con más Sea of Stars y hasta entonces como siempre adiós y y y y y y y y